El cumplimiento de las disposiciones señaladas en los artículos 116, fracción 4, institutos B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 114, apartado B de la Constitución Política del Estado Último y Soberano de Oaxaca, 13, 18, 22, párrafos 1, 26, fracción 44 y 263 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para el día de hoy, martes 30 de junio de 2015, se convocó al Honorable Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca, a fin de celebrar sesión especial y con fundamento en lo dispuesto por lo del artículo 34, fracción 3ª del Código de la Materia, Procedo en mi carácter de secretario de este órgano colegiado a pasar lista de asistencia. Consejero Presidente, Maestro Gustavo Miguel Mejuelo, Ángela. Secretario Licenciado Francisco Javier Osorio Rojas, presente. Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Electoral, Maestro Gerardo García Maroquín. Consejero Electoral, Maestro Giliberto Chávez Vélez. Consejera Electoral, Licenciada Rita Abel López Vélez. Consejera Electoral, Maestra Norahílda Uribe Sánchez. Consejera Electoral, Maestra Elizabeth Bautista Velázquez. Consejero Electoral, Licenciado Uriel Pérez García. Representantes de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Alejandro Ojasio Martínez. Por el Partido Revolucionario Institucional, Ingeniero Orlando Acevedo Cisneros. Por el Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Antonio Álvarez Martínez. Por el Partido del Trabajo, Ingeniero David Juárez López. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Ciudadano Abriel Hernández Chávez. Presente. Por el Partido Unidad Popular, Licenciado Jesús Nolasco López. Por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Jesús Alberto Cervantes Ramírez. Presente. Por el Partido Socialdemócrata de Oaxaca, Diputado Manuel Pérez Morales. Por el Partido Morena, Ciudadano Ernesto Gutiérrez Natalí. Por el Partido Humanista, Ingeniero Isidro Hernández Cruz. Presente. Y por el Partido Encuentro Social, Arquitecto Ramiro Gabriel León Ramírez. Presente. Señor Presidente, esta Secretaría se permite declarar la existencia de corum legal. Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, habiéndose declarado la existencia de corum legal y siendo las 18 horas con 40 minutos, el 30 de junio del 2015, se instala la presente sesión y se instruye al Secretario para que sirva a poner a consideración el honorable consejo y el proyecto del orden del día correspondiente. Con su permiso, señor Presidente. Como proyecto de orden del día tenemos uno, lectura, análisis, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-4-2015, fue el que se califica y declara la validez de las elecciones celebradas en diversos municipios del Estado de Oaxaca, que electoralmente se rigen por sistemas normativos internos. Dos, lectura, análisis, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-5-2015, respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Ixlán de Juárez, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos. Tres, lectura, análisis, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-6-2015, respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santa Catarina-Lachatao, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos. Cuatro, lectura, análisis, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-7-2015, respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago-Cumaltepec, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos. Cinco, lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-8-2015, respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de San Mateo-Tlapiltepec, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos. Seis, lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-9-2015, respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago-Laveo, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos. Y número siete, lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-10-2015, respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de San Juan-Tlapiltepec, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos en cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente número JDC-02-2015. En la cuenta, señor Presidente. Gracias, Secretario. Señoras Consejeras, señores Consejeros Electorales, señores representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. Si no existe alguna consideración, por favor, señores secretarios, someta a votación el proyecto del orden del día. Gracias, Presidente. ¿El proyecto de acuerdo en relación con el municipio de Tequila, no está considerado? No está considerado en esta sesión. En un momento más estaré convocando a una sesión urgente al término de esta sesión. Señor secretario, por favor, someta a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, señor Presidente, consejeras y consejeros electorales, sirvan de manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por una afirmativa, le solicito atentamente, se sirvan a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Señor Presidente, esta Secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor Secretario. Adelante, Secretario. Gracias. Gracias, Presidente, con su permiso. Consejeras y consejeros electorales, esta Secretaría solicita atentamente poner a consideración del Consejo General la dispensa de la lectura de los antecedentes y considerarlos de los puntos del orden del día aprobado con la salvedad de que en el acta de esta sesión aparezcan informes. Señor Secretario, por favor, someta a consideración la propuesta de revisar. Presidente, con su permiso. Señor Secretario, consejeros electorales, sirvan a manifestar informe económica si es de aprobarse la dispensa en la parte relativa antecedentes y considerandos de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del orden del día aprobado con la salvedad de que en el acta de esta sesión aparezcan informes. Por favor, le solicito atentamente que quienes estén por la afirmativa se sirvan a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Señor Presidente, esta Secretaría le informa que la dispensa de la lectura en la parte relativa antecedentes y considerandos de los puntos del orden del día aprobado ha sido aprobado por una medida de votos. Continúe con el orden del día, por favor, Secretario. Muchas gracias, señor Presidente. Como primer punto del orden del día tenemos lectura, análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo IEC-Ompleo-CG-SNI-4-2015, por el que se califica y declara la validez de las elecciones celebradas en diversos municipios del Estado de Oaxaca que electoralmente se rigen por sistemas normativos internos, por lo que en los términos aprobados por este Consejo General procedo a dar lectura a los puntos de acuerdo a partir de la página 28 del proyecto respectivo. Primero, se califican y se declaran legalmente válidas las elecciones de concejales a los ayuntamientos celebradas bajo sistemas normativos internos en los municipios que a continuación se relacionan. Del tercer distrito electoral, los municipios de Abejones, con fechas de asamblea del 27 de octubre del 2012 y 21 de junio del 2015. Capulalpan de Méndez, con fecha de asamblea del 4 de agosto del 2013. San Juan Atepec, con fecha de asamblea del 6 de junio del 2013, de octubre del 2013, perdón. San Juan Chico Mezúchil, con fecha de asamblea del 14 de julio del 2013, Santa Catarina Ixtepeji, con fecha de asamblea del 22 de septiembre del 2013, 4 de mayo del 2014 y 22 de marzo del 2015. Y el municipio de Teococuico de Marcos Pérez, con fecha de asamblea del 3 de mayo del 2015. Del distrito decimocuarto, el municipio de la Trinidad Vista Hermosa, con fecha de asamblea del 17 de mayo del 2015. Y del vigésimo distrito electoral, el municipio de Santiago, Zacatepec, con fecha de asamblea del 12 de abril del 2015. Segundo, exídanse las constancias de mayoría los concejales electos en los municipios a que se refiere el punto de acuerdo que antecede. Tercero, en los términos expuestos en el considerando número 7 del presente acuerdo, se hace una atenta recomendación a las autoridades electas de los municipios de Avejones, Capulatán de Méndez, San Juan Atepec, San Juan Chico Mezúchil, Santa Catarina Izepecchi, Teococuico de Marcos Pérez, La Trinidad Vista Hermosa y Santiago Zacatepec. Para que incorporen la perspectiva de género en sus acciones en el ámbito de su competencia y atribuciones, lleven a cabo para la renovación de sus próximas autoridades municipales, a fin de garantizar el derecho de acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de género, solicitando para tal efecto el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Cuarto, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en atención a lo dispuesto por los artículos 15, paráfodos y 34, versión decimosegunda, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes, para lo cual se expide por duplicado el presente acuerdo. Asimismo, hágase del conocimiento público en la página que tiene este órgano administrativo electoral en Internet. Cuarto, notifíquese el presente acuerdo por conducto del Director General de este Instituto al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes. Así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Tiberdana, Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca, en la sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día 30 de junio del 2015, ante el Secretario General de Quindate. Consejero Presidente, Gustavo Miguel Mejueiro Nájera, Secretario Francisco Javier Osorio Rojas. En la cuenta, señor Presidente. Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, ¿está a su consideración el proyecto de acuerdo? Si no hay quien haga uso de la palabra, en el uso de la palabra la consejera López Vélez. Buenas tardes, gracias, Presidente. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Y, bueno, en relación al punto que va a votarse, en cuanto a la validez de las elecciones de diversos municipios del Estado de Oaxaca, que eventualmente siguen por sistemas normativos internos, yo solo únicamente quería comentar que el municipio de Santa Catarina de Estepeji, Islán de Juárez, Islán de Contestina, el presidente número 5, refiere que el presidente suplente, que fue electo el 22 de septiembre del 2013, renunció, ahí únicamente quisiera comentar que en el caso de renuncia sería el Congreso el órgano competente para conocer esta situación y definir lo que corresponda. Entonces, si bien es cierto, en el resto de los municipios que se ponen en consideración a acompañar el acuerdo, en este caso considero que no nos corresponde a nosotros validar la elección de este municipio, puesto que primero el Congreso tendría que conocer de esta renuncia que hizo el suplente electo en términos de la ley orgánica municipal, artículos 64 y 62. Y por otra parte, en los puntos de acuerdo, en lo que hace al tercero, en donde se realiza una recomendación a las autoridades electas para que incorporen la igualdad de género, creo que tendría que hacerse un cuarto acuerdo y los demás tendrían que tomar el número que corresponda, ya que en el tercero se hace una recomendación al municipio para que siga realizando actividades para incorporar la perspectiva de género y al final dice solicitando para tal efecto el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Creo que este sería un segundo punto que nos corresponde a nosotros como concepto ya que entiendo que considerando lo que se pretende es que nosotros haremos este llamado a la Secretaría de Asuntos Indígenas para que apoyen y colaboren con los demás municipios. Entonces, bueno, mi propuesta sería que se agregara un acuerdo, un punto de acuerdo. Gracias. Gracias, consejera. ¿Alguien más en primera ronda? En segunda ronda, ¿alguien que desea hacer uso de la voz? En segunda ronda, la consejera Bautista Abraza. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en la sesión. Creo que sí es importante el punto que menciona la consejera electoral en relación a las suplencias de autoridades municipales de las cuales ya se haya dado su validez y que sea una autoridad electa. Creo que es importante que conozca de ella el Congreso del Estado ya que es la autoridad competente para determinar cuál va a ser la vía a seguir para nosotros en relación a que en cierto momento se tenga que hacer la sustitución de una autoridad municipal. Entonces, en ese sentido va también el pronunciamiento en relación al acuerdo específicamente solamente en lo que respecta a esa autoridad. Eso. Gracias. ¿Alguien más en el uso de la voz? En tercera ronda, ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? En tercera ronda. ¿Cuál es el sentido de este municipio de Tejín? Es un municipio que antes de que entrara en funciones la autoridad hace el nombramiento de la persona que... Me parece que no es denuncia la parte que es una solicitud de permiso indefinido. Entonces, esta persona al pedir un permiso por tiempo indefinido viene a las autoridades del municipio pues a nombrar a alguien que entre en ese lugar, en ese espacio que está quedando pues vacante por no tener a la persona que está diciendo no puedo. Entonces, en su autodeterminación, en su pronunciamiento como pueblos indígenas que tienen todo el apoyo incluso del acuerdo del 512 del OID de nombrar a sus propias autoridades y siguiendo justamente sus usos y costumbres siguiendo y aplicando su derecho constitucionario pues en ese sentido es que ellos nombran a la nueva persona que va a ocupar ese puesto. Yo considero que en ese sentido estamos nosotros yendo a la calificación de la autoridad municipal. Gracias, consejero. Gracias, consejero. Tercera pregunta, ¿alguien más que desee hacer uso de la voz? Si no hay nadie más que desee hacer uso de la voz. Señor secretario, por favor le pido que ponga a consideración de los consejeros la propuesta realizada por la consejera López-Veces. Sí, señor secretario. Para promoción del procedimiento del consejero. Gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todos. Solicito la palabra antes de pasar a la votación para una moción de procedimiento. Primero, pediría que se someta a consideración y a votación el acuerdo tal y como fue presentado y después, en un segundo momento, la votación, la incorporación o no de la propuesta que nos hacen las consejeras en virtud de que el proyecto se presentó en un primer momento, en una primera oportunidad y las propuestas las estamos conociendo posteriormente. Esto de cuento, presidente. Muchas gracias. Gracias, consejero. La propuesta que hace la consejera López-Benses lo que hace es añadir un acuerdo al acuerdo formular. Lo que vamos a hacer es pedirle al secretario de que lo someta a consideración y si es aprobado por la mayoría de los consejeros entonces pasaremos a votar el acuerdo en su conjunto. De no ser aceptado la propuesta de modificación al acuerdo que hace la consejera posteriormente entonces pasaremos a votar el acuerdo en los términos en que se establece. Señor secretario, por favor, someta a consideración la propuesta realizada por la consejera. con su organización señor presidente, consejeras y consejeros electorales se someten en votación económica la propuesta efectuada por la consejera Rita B. López-Benses en el sentido de que el tercer punto de acuerdo se divida en dos para que dar nada más la recomendación en el tercer punto de acuerdo y en el cuarto punto de acuerdo que da la solicitud de apoyo y colaboración a la Secretaría de Asuntos Indígenas para dar cumplimiento a la recomendación de que incorporen la equidad de género en su próxima elección le solicitaría atentamente y que de estar por la afirmativa se sirviera en manifestarlo levantando la mano gracias consultaría por la negativa señor presidente esta secretaria le informa que la propuesta efectuada por la consejera Rita B. López-Benses en el sentido de incorporar un cuarto punto de acuerdo para solicitar el apoyo y la colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas fue aprobada por una mayoría de cinco votos a favor y dos en contra gracias señor secretario por favor someta a consideración el acuerdo respectivo con el engruce que acabaría recién aprobado con su permiso señor presidente consejeras y consejeros electorales con las incorporaciones aprobadas al proyecto de acuerdo se solicitan se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPC guión opleo guión cg guión cni guión 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 2 mil 14 por el que se califica y declara la validez de las elecciones celebradas en diversos municipios del estado de Oaxaca que electoralmente se rigen por sistemas formativos internos por lo que le solicito atentamente se sirva a manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Gerardo García Marocín. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor del proyecto. Consejera electoral, licenciada Rita B. López Vélez. A favor del proyecto, con las observaciones que realicé, había un razonamiento en relación al municipio de Santa Catarina y Tepejixlán de Juárez. Consejera electoral, maestra Noraíndo Vélez Sánchez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Elizabeth Bautista Belazo. A favor del proyecto, y me adhiero a la observación que hizo la consejera Rita B. El consejero Uriel Pérez García. A favor. Consejero presidente, maestro Gustavo Uriel en general. A favor. Señor presidente, esta secretaría le informa que por lo que se refiere al proyecto en lo general, al proyecto de acuerdo con las bonificaciones aprobadas, IEPC-OPLEO, CG-SNI-4, diagonal 2015, por el que se califica y declara la validez de las elecciones celebradas en diversos municipios del Estado de Oaxaca, que actualmente se rigen por sistemas normativos internos. Fue aprobado por unanimidad de votos, con excepción del municipio de Santa Catarina y Cetegi, que sería aprobado por una mayoría de cinco votos a favor, por los razonamientos y votos de las consejeras electorales, licenciada Rita B. López Vélez y la consejera del Estado de Bautista Belazo. Gracias, secretario. Por favor, proceda con el saludo del siguiente punto del orden del día. Con su autorización, señor presidente, como segundo punto del orden del día tenemos lectura, análisis, aprobación de su caso, del proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-5, diagonal 2015, respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Ixtlán de Juárez, que actualmente se rige por sistemas normativos internos, por lo que nos tenemos aprobados por este consejo. Procedo a la lectura a los puntos de acuerdo correspondientes a partir de la página 22. Acuerdo primero. De conformidad con lo establecido en el considerando tercero del presente acuerdo, exilase la constancia respectiva a las ciudadanas y ciudadanos que fueron electos a la Asamblea Comunitaria, de fecha 19 de octubre del 2013, los cuales cumplirán como concejales municipales en el municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el periodo comprendido del 1 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016, mismos que a continuación se presentan. En el número 1, en el cargo de presidente municipal, Manuel Gilberto Garcés Pérez. Número 2, síndico municipal, Eusebio Martínez Martínez. 3, regidor primero, Rodrigo Jiménez Pérez. 4, regidora segunda, Nora García Aquino. 5, regidor tercero, Agustín León García. 6, regidor cuarto, Javier Medrano Martínez. 7, regidor quinto, Pablo Hernández Pérez. 8, regidor sexto, Salvador Pizarro Jiménez. 8, regidor segundo, en los términos expuestos en el considerando número 4 del presente acuerdo, se hace una atenta recomendación a la autoridad electa del municipio de Ixtlán de Juárez para que continúe con la incorporación de la perspectiva de género en sus acciones que en el ámbito de competencia y atribuciones lleguen a cabo para la reanobación de sus próximas autoridades municipales, así de que en futuras elecciones puedan llegar a alcanzar la igualdad de género, solicitando para tal efecto el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas. 9, regidor tercero, publique este acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en cumplimiento a lo indicado por los artículos 15 para todos y 34 para acción decimosegunda del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca. Para ese fin, expídase por duplicado este acuerdo. Así mismo, hágase del conocimiento público en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Notifíquese este acuerdo por oficio en el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes. Así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, organismo público local electoral del Estado de Oaxaca, en sesión especial celebrada en la Ciudad de Oaxaca de Cualde, Oaxaca, el día 30 de junio del 2015, ante el Secretario General, quien da fe. Consejero Presidente, Gustavo Miguel Meijuero Nájera, Secretario Francisco Javier Osorio Rojas. En la cuenta, señor Presidente. Gracias, Secretaria. Señoras Consejeras, señores consejeros, ciudadana y ciudadanos representantes de los partidos políticos, está a su consideración en el proyecto de acuerdo respectivo. en el uso de la voz, el licenciado Cervantes Ramírez. Muy buenas tardes, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, amigos representantes de los partidos políticos, público en general que nos acompañan. Quiero hacer el uso de la palabra esta tarde, en específico, ahora que se discute el acuerdo de este municipio de Ixtlán de Juárez. Sobre todo porque en algún momento tuve la oportunidad de ver la gran forma de organización que tiene este municipio de Ixtlán de Juárez, es un municipio que basa prácticamente el desarrollo social y cultural en un sistema de cargos, como en otros tantos municipios, la gran mayoría se rige bajo sistemas normativos internos en nuestro estado. Sobre todo porque en el caso de Ixtlán de Juárez, podemos darnos cuenta que se presenta una situación sui generis respecto a la forma en la que se renueva la autoridad municipal, en donde se hace una elección y donde la población vota tanto al propietario como al suplente, pero a diferencia de otros municipios, llegado a un momento, en este caso la mitad del periodo de tres años, el suplente asume la responsabilidad en lugar del propietario. Creo que este tipo de situaciones también se presentan en otros municipios. La realidad de Oaxaca nos dice que estamos viviendo tiempos en donde se habla mucho acerca de una reforma política que el Congreso del Estado habrá de aprobar y que precisamente el día de hoy se estaría discutiendo en el Congreso del Estado. Pero creo que es muy importante reflexionar acerca de lo que el Estado ha realizado, de lo que el Estado ha hecho respecto a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Por allá del mes de junio de 1998, Oaxaca alzaba la mano y decía que se encontraba a la vanguardia a nivel nacional y a nivel internacional sobre la protección de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro Estado de Oaxaca, aprobando en aquel 19 de junio de ya muy lejano, 1998, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. En esa ley se establecieron obligaciones que el Estado habría de cumplir. Con posterioridad, a 1998, creo que todavía recordamos aquel 2001 en donde a nivel nacional se trabajó una reforma política que incluyó a las comunidades indígenas en el artículo segundo de nuestra Constitución. Este artículo segundo que incluía dos apartados. Un apartado A que establecía los derechos que tenían las comunidades indígenas en cuanto a la libre determinación, a la forma de decidir su convivencia, aplicar sus propios sistemas normativos internos, elegir de acuerdo con sus normas a sus autoridades. Pero también establecía un apartado B que precisó obligaciones que el Estado tenía que cumplir respecto a nuestros pueblos y comunidades indígenas. A ya 14 años de esta reforma constitucional, vemos que el Estado dejó de cumplir con esas obligaciones que se estableció en el artículo segundo constitucional. Y hoy nuevamente se habla de una reforma que va a afectar la forma de organización de una u otra manera de las comunidades indígenas. Y creo que es muy importante recordar lo que establece el artículo sexto en su apartado primero del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Y ese artículo sexto establece que todos los países que suscribieron este convenio se obligaron a consultar a los pueblos interesados cuando se pudieran prever medidas legislativas o administrativas que afectaran directamente a los pueblos y comunidades indígenas. Yo no tuve conocimiento que si hubiese realizado alguna consulta a nuestros pueblos y comunidades indígenas sobre una reforma constitucional que de una u otra manera va a afectar la organización de estos pueblos. Creo que en el tema de género es muy importante que podamos avanzar. Pero antes de ir precisando normas concretas respecto a una obligación que deban detener nuestros pueblos y comunidades indígenas en el tema de género creo que es muy importante hacer una evaluación de lo que el Estado ha dejado de cumplir respecto a nuestras comunidades y pueblos indígenas. Hablar de la inclusión, sin duda, es hablar de algo trascendente, de algo de vanguardia, de algo que puede generar una dinámica de armonía o desarrollo. Pero siempre y cuando tengamos la suficiente capacidad para poder armonizar estas reformas legislativas con nuestros pueblos y comunidades indígenas. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene una gran obligación y una gran responsabilidad y sobre todo lo que se viene en el próximo año, en el 2016, creo que será un gran reto y un gran desafío que desde ahora se tiene que afrontar, consejero presidente, consejeras y consejeros, a efecto de realizar las actividades necesarias, si es necesario incluso en coordinación con la Secretaría de Asuntos Indígenas de nuestro Estado, a efecto de ir generando una armonización de esta reforma que sin duda va a repercutir y va a afectar a nuestros pueblos y comunidades indígenas. ¿Cuál es la razón de esto? Que nosotros podamos tener procesos electorales dentro de las comunidades en el 2016, donde no exista violencia, donde no existan grupos ajenos a nuestros pueblos y comunidades indígenas, que aprovechándose precisamente de esta reforma, pretenda desestabilizar el municipio a través de la presentación de medios de impugnación, en donde sabemos cuál es el resultado. No queremos tener 417 administradores municipales, consejero presidente, porque ya sabemos nosotros cuál es el resultado cuando hay un administrador municipal en nuestras comunidades. La desestabilidad y precisamente manifestar que no hay condiciones de gobernabilidad para realizar elecciones, mientras tanto están administrando los recursos de nuestros pueblos, pero sobre todo esto de manera irracional. Consejero presidente, también habrá municipios en donde se soliciten consultas para determinar si se mantienen en el régimen de sistemas normativos internos. En ese sentido, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, quiero decirles que el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece precisamente la mecánica de consulta a favor de los pueblos y comunidades indígenas, es decir, a favor de las comunidades, no a favor de grupos externos que pretendan desestabilizar o pretendan cambiar un régimen ancestral. Aquí cerca tenemos un municipio donde se ha pretendido cambiar el régimen que es San Sebastián Dutlo. Debemos de ser muy claros y concretos. La consulta es a favor de la comunidad indígena, no a favor de grupos que de una u otra manera se han incluido dentro de la comunidad. Y en ese sentido, creo que es necesario ir precisando desde ahora una ruta muy clara respecto a la solución de posibles controversias que puedan suscitarse en razón de consultas para cambiar el régimen. Para efecto de no hacer crecer ese problema como una bola de nieve y que en el 2016 tengamos nuevamente confrontación y tengamos problemas sociales en nuestros municipios. Creo que es muy importante atender todas y cada una de las posturas que planteo, consejero presidente, y desde luego refrendar el compromiso del Instituto Político que represento de respetar a los pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, señor consejero presidente. Gracias, licenciado Cervantes. ¿Alguien más en el uso de la voz? Es en primera ronda el consejero Uribe López. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a mis compañeras consejeras, compañeros consejeros, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación, funcionarios electorales y público que nos acompañan. Únicamente para hacer una puntualización que da al traste por lo que se comentó en el acuerdo que antecedió a este que toca al municipio de Ixlán. En el resolutivo que se agregó hace un momento en el acuerdo anterior, se propone que se solicite el apoyo y colaboración de la Secretaría de Estudios Indígenas. Yo voté en contra de esa propuesta derivado que me parece que a partir de los recientes convenios de colaboración que hemos firmado tanto con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña como con la Secretaría de Estudios Indígenas, estaría de alguna manera solventado o estaría de más poner en un acuerdo solicitar el apoyo. Pero hago el uso de la voz para precisar que en este caso también habría que involucrar si es que lo estamos haciendo de esta manera al Instituto de la Mujer Oaxaqueña por el tema de género. Es importante señalar que en días pasados se designó un convenio con esa institución y este Instituto Electoral y me parece que ya los pasos que se han comenzado a dar de manera contundente, de manera firme en materia de género son un avance importantísimo para que las comunidades indígenas puedan incorporar esta perspectiva de género y por supuesto alcanzar la paridad. En ese sentido me parece que si estamos coadyuvando o estamos solicitando la coadyuvancia de la Secretaría de Asuntos Indígenas vale la pena también que en este resolutivo segundo del caso que nos ocupa podamos incluir al Instituto de la Mujer Oaxaqueña y pondría a consideración también de mis compañeros consejeros y consejeras cambiar quizás hasta el sentido de la redacción donde dice solicitando para tal efecto el apoyo creo que estaría hasta además solicitar el apoyo cuando estos convenios de colaboración que hicimos tanto con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña como con la Secretaría de Asuntos Indígenas me parece que ya establece las bases suficientes como para tener una colaboración bastante estrecha con ambas instituciones entonces quizás lo que se pudiera o lo que propongo es que en la última parte pues fuera a fin de que en futuras elecciones se pueda llegar a alcanzar la igualdad de género colaborar y podría ser que incluso se quedara hasta allá o en todo caso colaborando o contando con el apoyo o de la mano no sé pero creo que lo ideal sería incluso que se quedara hasta allá pero si se quiere abundar más y ser más puntuales en esa situación pues que se diga no solicitamos sino que se diga con el apoyo únicamente con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas y del Instituto de la Mujer Oaxaqueña este acuerdo reforzaría en todo caso el convenio o ambos convenios con dichas instituciones entonces para aterrizar y concretar mi propuesta sería que se ponga se quite la palabra solicitando y se ponga nada más con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña esa sería la cuenta en lo que respecta a este resolutivo y por otra parte también hacer una puntualización rápida de que en este municipio de Ixtlán de Juárez que se está poniendo a consideración si bien es cierto que la controversia aversa entre la participación o no de agencias municipales para el proceso electivo ordinario que es el que se tendrá que realizar en el periodo 2016 también vale la pena mencionar y hacer el reconocimiento a los funcionarios de este instituto a la dirección ejecutiva de sistemas normativos internos porque me parece que se está atendiendo de manera puntual y de manera preventiva si así lo queremos ver una situación que si bien también ya lo manda todo el tribunal o los tribunales electorales pues también se está aterrizando a través de las mesas de mediación que la dirección está haciendo con este municipio a fin de que a un año y medio incluso de que termine el periodo de las autoridades que estarían entrando en funciones el día de mañana pues ya se pueda tener las bases suficientes para que se llegue a un proceso electoral ordinario en un clima de completa estabilidad y con acuerdos previos entre los diferentes actores creo que eso también abona a que como ya lo señaló hace rato el representante del partido Nueva Alianza podamos arribar a un proceso electoral 2016 en un clima de completa estabilidad para el estado de Oaxaca entonces va mi reconocimiento para la dirección y por supuesto para los actores políticos y sociales de esta comunidad para que continúen colaborando con este instituto a través de incorporar a todos y a todas las ciudadanas y ciudadanos de ese municipio en el ámbito del sufragio universal sin excluir a nadie por supuesto que con este nuevo marco normativo que ya se hace referencia en el considerando número 4 también las mujeres tengan garantizado el pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales es cuanto señor presidente muchas gracias gracias consejero alguien más en el uso de la voz en segunda ronda alguien en el uso de la voz en tercera ronda señor secretario si no hay nadie que haga uso de la voz por favor de igual forma que someta a consideración primero la propuesta que realiza el consejero Muriel Pérez y posteriormente someta a consideración el acuerdo con su autorización señor presidente consejeras y consejeros electorales se somete a consideración la propuesta de modificación efectuada por el consejero Muriel Pérez García en el sentido que en el segundo punto de acuerdo se modifique la parte final para que se haga se emita la recomendación a las autoridades selectas a fin de que en futuras elecciones puedan llegar a alcanzar la igualdad de género con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas y del Instituto de la Mujer Oaxaqueña por lo que le solicitaría atentamente que en votación económica manifestaran si están a favor de la propuesta decidieran manifestarlo levantando la mano por favor gracias señor presidente esta Secretaría le informa que la propuesta efectuada por el consejero Uriel afine que se incorpore al Instituto de la Mujer Oaxaqueña y se elimine la solicitud de apoyo la solicitud de la apoyo y colaboración nada más sería con el apoyo y colaboración fue aprobada por unanimidad de votos gracias señor presidente consejeras y consejeros electorales se consulta si es aprobado el proyecto de acuerdo IEPC guión empleo guión cg guión cni guión c5 guión 2015 para que con las modificaciones aprobadas por este consejo respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de la de Juárez que electoralmente se rige por sistemas normativos cintiales por lo que le solicito atentamente se firma manifestar el sentido de la consejera electoral maestro Gerardo García Marocín a favor del proyecto consejero electoral maestro filiberto chávez méndez aprobado consejera electoral licenciada Rita Ben López Bences aprobado consejera electoral maestra Gustavo Gustavo Miguel Miguel Májera a favor gracias señor presidente esta secretaria le informa que con las modificaciones aprobadas el proyecto de acuerdo IFC yo creo yo creo yo me yo me yo me yo me yo me respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Ixlán de Juárez que electoralmente se rige por sistemas normativos internos ha sido aprobado por unanimidad de votos gracias señor señor secretario por favor procede con el desahogo del siguiente punto del orden del día gracias presidente con su autorización como punto número 3 del orden del día tenemos lectura análisis aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IFC empleo FMI 2015 respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santa Catarina Lachatao por lo que conforme autorizado por este consejo general procedo a dar lectura a los puntos de acuerdo correspondientes a partir de la página 18 del proyecto que está circulando primero de conformidad con lo establecido en el considerando tres del presente acuerdo expirase la constancia respectiva a las ciudadanas y ciudadanos que funcirán como concejales municipales en el municipio de Santa Catarina en la Chetau Oaxaca para el periodo comprendido del primero de julio del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2016 mismos que a continuación se precisan en el cargo de presidente municipal Feliciano Cruz Ibarra síndico municipal Alfonso Marcos Ramírez regidora de Hacienda Rosa Hernández Luis regidor de obras Héctor Aparicio Hernández y regidor de educación y salud Ángel Luna Cruz Segundo en los términos expuestos en el considerando número 4 del presente acuerdo se hace una atenta recomendación a la autoridad electa del municipio de Santa Catarina de la Chetau para que continúe con la incorporación de la perspectiva de género en sus acciones que en el ámbito de su competencia y atribuciones lleguen a cabo para la renovación de sus próximas autoridades municipales a fin de que en futuras elecciones puedan llegar a alcanzar la igualdad de género solicitando para tal efecto el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas Tercero publiques este acuerdo en el periódico oficial del gobierno del estado en cumplimiento anemitado por los artículos 15 párrafo 2 y 34 opción decimosegunda del código de instituciones políticas y procedimientos electorales para el estado de Oaxaca para ese fin expídase por duplicado este acuerdo asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca cuarto notifíquese el presente acuerdo por conducto del director general de este instituto al honorable congreso del estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales del consejo general de instituto estatal electoral y de participación ciudadana organismo público local electoral del estado de Oaxaca en sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Oaxaca el día 30 de junio del 2015 ante el secretario general quien da fe consejero presidente Gustavo Miguel Mejuelo Nápera secretario Francisco Javier de Oaxaca en la cuenta señor presidente gracias secretario señoras consejeras señores consejeros ciudadanos y ciudadanas representantes de los partidos políticos cuesta su consideración el proyecto de acuerdo respectivo en el uso de la palabra el consejero Uriel Pérez gracias presidente de manera muy breve únicamente para realizar la misma propuesta que en el punto de acuerdo anterior y para que en este caso también pueda modificarse el punto de acuerdo segundo y de igual manera se pueda eliminar la redacción solicitando para tal efecto y dejarlo con el apoyo y colaboración de la secretaría de asuntos indígenas y por supuesto incluir también al instituto de la mujer Guajarquín gracias presidente gracias consejero alguien más en el uso de la voz en segunda ronda en tercera ronda señor secretario que proceda a someter a consideración la propuesta realizada con su autorización señor presidente consejera y consejera y consejeros electorales en votación económica se consulta si es aprobable la propuesta efectuada por el consejero Uribe en el sentido de modificar el segundo punto de acuerdo en la parte final en la parte relativa la recomendación a la autoridad electa del municipio de Santa Catarina de la Chatao a fin a fin de que en futuras elecciones puedan llegar a alcanzar la igualdad de género con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña por lo que le solicitaría atentamente que de estar por la afirmativa se sintiera manifestarlo levantando la mano Gracias Señor Presidente esta Secretaría le informa que la propuesta efectuada por el consejero Uribe en el sentido de García relativa a la modificación del punto segundo de acuerdo ha sido aprobada por una medida de datos Gracias Secretario por favor proceda a someter consideración al proyecto de acuerdo con la respectiva Con su autorización señor Presidente consejeras y consejeros electorales se consulta si con las modificaciones aprobadas por este consejo es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPC-Ompleo-CG-SNI-6-2015 respecto de la elección de consejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santa Catarina La Chacau que electoralmente se rige por sistemas normativos internos por lo que le solicito atentamente que se sirva a manifestar el sentido de su voto Consejero Electoral Maestro Gerardo García Maroquín a favor del proyecto Consejero Electoral Maestro Filiberto Chávez Méndez a favor Consejera Electoral Licenciada Rita López Vélez aprobada Consejera Electoral Maestra Norayla Uribele Sánchez a favor del proyecto Consejera Electoral Consejero Electoral Licenciado Uribele Tres García con el acuerdo Consejero Presidente Maestro Gustavo Miguel Mejueron Ángel a favor Gracias señor Presidente esta Secretaría le informa que el proyecto de acuerdo IEPC-OPEO-CNI-6-2015 respecto de la elección de consejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santa Catarina el achatado que electoralmente establece por sistemas normativos internos ha sido aprobado por unanimidad de votos Gracias Secretario por favor proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día Como cuarto punto del orden del día tenemos lectura análisis aprobación de su caso del proyecto de acuerdo IEPC-OPEO-CG-SNI-7-2015 respecto de la elección de consejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago Comaltepec que electoralmente se rige por sistemas normativos internos por lo que en los términos autorizados por este consejo general procedo a dar lectura a los puntos de acuerdo correspondientes a partir de la página 26 del proyecto respectivo acuerdo primero de conformidad con lo establecido en el considerando número 7 del presente acuerdo expídase la constancia respectiva a las ciudadanas y ciudadanos que fungirán como concejales municipales para el periodo comprendido del 1 de julio del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2016 mismos que a continuación se precisan 1 Presidente Municipal Palemón Hernández Farrell 2 Síndico Municipal Alberto Luna Hernández 3 Regidor de Hacienda Orlando Hernández López 4 Regidor de Educación Ignacio López García 5 Regidor de Salud Rubén Venustiano Hernández Martínez Tercero En los términos expuestos en el considerando número 8 del presente acuerdo se hace una atenta recomendación a las autoridades electas del municipio de Santiago Comaltepec para que incorporen la perspectiva de género en sus acciones que en el ámbito de competencia y atribuciones se lleven a cabo para la renovación de sus próximas autoridades municipales a fin de garantizar el derecho de acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de género solicitando para tal efecto el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas Cuarto Públiquese este acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en cumplimiento a lo indicado por los artículos 15, párrafo 2 y 34, fracción decimosegunda del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca Para ese fin expuérase por duplicado este acuerdo Asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Notifíquese el presente acuerdo por conducto del Director General de este Instituto al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes Así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca en la sesión especial celebrada en la Ciudad de Oaxaca de Cuadra de Oaxaca el día 30 de junio del 2015 ante el Secretario General quien la hace Consejero Presidente Gustavo Miguel Mejó y Don Ángela Secretario Francisco Javier Osorio Rojas en la cuenta señor presidente Gracias secretario señores y señores está su consideración el proyecto de acuerdo respectivo en el uso de la palabra el consejero Uriel Pérez Gracias presidente sin abundar más sobre el tema es para que se someta a consideración la misma propuesta que realicé en los puntos de acuerdo que antes se dieron para para vincular perdón no para vincular sino para tener el apoyo también del Instituto de la Mujer Huerta Gracias presidente Gracias consejero ¿Alguien más en el uso de la voz? Si no hay nadie en el uso de la voz señor secretario proceda a someter a consideración la propuesta revisada y enseguida por favor para que tome la votación del acuerdo ya con el engrose respectivo si es que procede con su autorización señor presidente consejeras y consejeros electorales en primer momento se consulta en votación económica si es aprobada la propuesta efectuada por el consejero Uriel Pérez García en el sentido de modificar el segundo punto de acuerdo en relación a incorporar la perspectiva de género con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Distintos Indígenas y el Instituto de la Mujer Guajajina por lo que le solicito en votación económica que de estar por la afirmativa por favor se sirvan manifestando levantando la mano muchas gracias señor presidente esta secretaría le informa que la propuesta efectuada por el consejero Uriel Pérez García fue aprobada por unanimidad de votos y procedo a tomar la votación correspondiente del proyecto de acuerdo con su permiso señor presidente consejeras y consejeros electorales se consultan y con la modificación aprobada es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPC guión empleo guión cg guión sni guión 7 guión 2015 respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago de Santiago Comaltepec que electoralmente se rige por sistemas normativos internos por lo que le solicito atentamente se sirva a manifestar el sentido de su voto consejero electoral maestro Gerardo García Marroquín a favor del proyecto consejero electoral maestro Filiberto Chávez Méndez aprobado consejera electoral licenciada Rita B. López Vences a favor consejera electoral maestra Norahíla Uriela Sánchez aprobado consejera electoral maestra Elizabeth Bautista Velazco a favor consejero electoral licenciado Uriel Pérez a favor consejero presidente maestro Gustavo Miguel Nicol Granájena a favor señor presidente esta secretaria le informa que el proyecto de acuerdo IFC guión Ocleo guión cg guión fli guión siete guión dos mil quince respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago con Maltepec electoralmente se rige por sistemas normativos internos con las bonificaciones aprobadas por este consejo general ha sido aprobado por unanimidad de votos gracias secretario por favor continúe con el desahogo en el siguiente punto del orden del día tenemos lectura análisis aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IFC guión Ocleo guión cg guión sni guión ocho guión dos mil quince respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de San Mateo Tlapiltepec electoralmente se rige por sistemas normativos internos con lo que en los términos aprobados por este consejo general procedo a dar lectura a los puntos de acuerdo correspondientes a partir de la página veinticuatro del proyecto correspondiente acuerdo primero se declara válida la elección del primer concejal suplente realizada a través de la asamblea comunitaria de fecha nueve de marzo del dos mil quince en el municipio de San Mateo Tlapiltepec Oaxaca segundo de conformidad con lo establecido en el considerando número siete del presente acuerdo expídase la constancia respectiva a las ciudadanas y ciudadanos que confinan como concejales municipales para el periodo comprendido del primero de julio del dos mil quince y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis mismos que a continuación se precisan número uno cargo del presidente municipal Arnulfo García López dos síndico municipal Policarpo Mateos García tres regidor de hacienda Josué Rubén Moreno Rodríguez cuatro regidor de obras Ignacio Santiago cinco regidor de seguridad Luis Alberto Cruz Santiago tercero en los términos expuestos en el considerado número ocho del presente acuerdo se hace una atenta recomendación a las autoridades electas del municipio de San Mateo Tlacentepe para que incorporen la perspectiva de género en sus acciones que en el ámbito de competencias y atribuciones se lleven a cabo para la renovación de sus próximas autoridades municipales a fin de garantizar el derecho de acceso a cargos de lección popular en condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de género solicitando para tal efecto el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas cuarto publique este acuerdo en el periódico oficial del gobierno del estado en cumplimiento al indicado por los artículos 15 paráforos y 34 presión decimosegunda del código de instituciones políticas y procedimientos electorales para el estado de Oaxaca para ese fin exígase por duplicado este acuerdo asimismo hágase el conocimiento público en la página de internet del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca quinto notifíquese el presente acuerdo por conducto del director general de este instituto en el honorable congreso del estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana organismo público local electoral del estado de Oaxaca en la sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Oaxaca el día 30 de junio del 2015 ante el secretario general quien da fe consejero presidente Gustavo Miguel Mijó de Donájera secretario Francisco Javier Osorio Rojas en la cuenta señor presidente gracias señoras consejeras señores consejeros electorales ciudadana y ciudadanos representantes de los partidos políticos está en su consideración el proyecto de acuerdo respectivo en el uso de la voz el consejero Uriel Pérez muchas gracias presidente en el caso del municipio de San Mateo Tlapitepec que nos ocupa en este momento se suscita una una controversia respecto a que el presidente suplente que debería asumir el cargo a partir del primero de julio del presente año es acusado o es aparentemente señalado por el extravío de dinero por concepto de limosna y a partir de esa controversia la asamblea general comunitaria determina que se destituya del cargo del presidente suplente en este caso a esa persona a baltazar santiago hernández sin embargo me parece que al tratarse ya de una al menos a los elementos que yo estuve revisando no alcancé a corroborar de manera documental si efectivamente este señalamiento lo pudieran acreditar a partir de la documentación que a este instituto se hiciera es decir ni siquiera trascendió a una averiguación a una denuncia formal ante el ministerio público en fin no hay otros elementos jurídicos que por lo menos también en particular me den elementos para decir que efectivamente esa persona cometió el delito y cabe mencionar que esta elección de San Mateo Platintepec ya fue calificada de alguna manera tanto para propietarios como para suplentes únicamente lo que se tendría que hacer en este momento es expedir la constancia de mayoría a las autoridades suplentes que asumirían en el cargo por el año y medio restante hasta el 31 de diciembre de 2016 en este en este caso me parece que desde mi perspectiva no estaría yo acompañando el acuerdo porque se está desde mi punto de vista violentando o transgrediendo el derecho fundamental del ciudadano Baltasar Santiago Hernández al destituirlo mediante una asamblea si bien es cierto que las asambleas comunitarias se edifican como el máximo órgano de decisión de una comunidad también lo es que este derecho no es ilimitado ni absoluto y en los términos de lo previsto en el artículo segundo apartado a fracción dos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se debe establecer que pues el ejercicio de esta libre determinación de esta autonomía debe estar invariablemente supeditado a principios normas establecidas en la constitución es decir debería de acompañarse al menos en el expediente elementos que probaran el acto delictivo en este caso si así se le quiere llamar de la persona que está siendo destituida de no ser así me parece que la asamblea comunitaria está excediendo al transgredir un derecho fundamental que es el derecho de votar y en este caso de ser votado porque finalmente fue una elección o fue ya esta persona ya fue votada en una elección anterior misma elección que también ya fue calificada por el consejo general de este instituto dado en sesión especial del 25 de noviembre de 2013 mediante la cual se declara legalmente válida la elección donde insisto ya se habían acreditado ya se había presentado la documental tanto de propietarios como suplentes aquí el detalle está también en que el órgano electoral únicamente expide las constancias de mayoría a propietarios para que fungan por un año y medio en estos municipios con duración en el cargo de esta temporalidad y posteriormente lo que se hace es expedir la constancia de mayoría pero podemos hablar de que si ya fue una elección realizada y calificada podemos hablar que también es un acto consumado y más aún cuando insisto no hay la documental por lo menos en el expediente que acredite que esta persona cometió un delito y que fue sometido a proceso o que en todo caso obtuvo una pena condenatoria mediante la cual estaría perdiendo sus derechos políticos electorales al no ser así me parece que la asamblea comunitaria se está excediendo y por lo tanto yo estaría en contra del acuerdo y estaría a favor de que el ciudadano suplente Baltasar Santiago Hernández fuera quien asumiera el cargo y reclamara el derecho que le asiste como un concejal electo y del cual ya fue calificada su elección en ese sentido votaría en contra de este proyecto es cuanto señor presidente gracias consejero en el uso de la palabra la consejera López Vélez gracias gracias presidente además de lo que bien refiere el consejero Uriel y y aunque uno de los fines de este instituto es reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a su autonomía conforme a sus procedimientos y prácticas tradicionales también es cierto que las las personas de este municipio como vemos en asamblea revocaron el nombramiento de la persona que ya habían elegido que es Baltasar Santiago Hernández que ya se había validado en el 2013 y eligieron a otra persona y además de lo que comentaba el consejero Uriel sí me gustaría decir que en términos de lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de la ley orgánica de de la ley orgánica municipal del estado de Oaxaca vigente son casas para la suspensión o revocación del mandato de uno de los miembros del ayuntamiento cuando se dicta en su contra orden de aprehensión auto de sucesión a proceso o de formal prisión como probable responsable de la comisión de un delito o que se haya dictado en su contra sentencia condenatoria como responsable de la comisión de un delito respectivamente en ambos casos y en términos del artículo 62 de ese mismo ordenamiento legal que citó correspondería al congreso local el decretar la suspensión revocación o dictaminar la procedencia de este asunto por lo anterior y en virtud de no existir ni auto de formal prisión o de sujeción a proceso o sentencia firme en contra del ciudadano o alcalde Santiago Hernández considero que no existe una causa legal alguna que prive del hecho de acceder al cargo porque fue legalmente elegido y es por ello que al igual que el consejero Uriel yo también me separaría del acuerdo ya que considero que esto se debería resolver como primer caso que les decía por el congreso gracias consejera en el uso de la voz la este consejera Urdiale Sánchez gracias consejero por lo que yo pude ver en el expediente al hacer la revisión encontré que había ahí una reunión que tuvieron los del cabildo en el cual se encontraba presente esta persona Baltazar y le hacen de su conocimiento que le hacen el señalamiento de la situación de la pérdida del dinero del que se le acusa que él había tomado incluso ahí tienen a una persona que le llaman el fiscal me parece que es el que va a cuidar ahí los dineros de las limosnas y ahí con él reconoce este señor Baltazar y además por lo que yo entendí incluso quiere restituir una parte de lo perdido en ese momento para mí está reconociendo que sí sustrajo la cantidad que le señala por una parte por otro lado también le hacen ver de que no lo van a pasar a un a un juzgamiento digamos en relación con eso autoridades civiles diferentes de la comunidad sino que lo van a pasar a conocimiento de la asamblea y él estuvo en esa asamblea según pude ver además de que también en nuestras comunidades y de acuerdo con el texto del convenio 169 de la OIT nos habla del derecho que tienen las comunidades a conservar el orden normativo interno que rige a los pueblos indígenas y tribales y esta situación se presenta con más frecuencia y solicita más la autonomía de poder aplicar esa normatividad como todos sabemos en nuestras comunidades una situación de esta un señalamiento de esta fuerza de esta naturaleza tiene mucha repercusión para ellos en comunidades pequeñas porque esta es una comunidad pequeña la honorabilidad y la honradez es un punto fundamental para que puedan desempeñarse en cargos públicos eso es justamente lo que están señalando en una de las partes del expediente dice que si la persona ha sustraído esa cantidad no puede administrar los recursos del municipio por lo tanto es la comunidad completa la que está o una gran parte de la comunidad no puedo decir completa porque hay una votación está señalando de que no es posible que se desempeñe en el cargo es por eso que en lo personal yo sí voy con el acuerdo gracias gracias consejera en el uso de la voz el licenciado Gervantes Ramírez representante del partido Nuevo Oriente nuevamente gracias consejero presidente consejeras y consejeros amigos representantes y públicos que nos acuerdan yo creo que como lo he referido anteriormente este municipio de San Mateo La Pintepec pues da una muestra precisamente de que nuestros pueblos y comunidades indígenas de repente pues actúan en concordancia a sus formas de organización interna muchas veces estas formas de organización interna están muy 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 por encima de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro marco normal de verdad que me llama mucho la atención lo que sucede en este municipio donde por una falta de honorabilidad se revoca por llamarlo de alguna manera la designación que había recaído sobre un ciudadano del municipio porque sustrajo 537 pesos de la cancilla de la famosa hemos tenido funcionarios que han sustraído muchísimo más del presupuesto y tuvimos una ley de participación ciudadana o tenemos una ley de participación ciudadana que a los ciudadanos oaxaqueños se nos dijo que era un mecanismo en donde por primera vez los ciudadanos iban a poder tener la posibilidad de que a través de su emitir su opinión pudiéramos tener acceso al leicito al referéndum y a la revocación de mandatos sin embargo los requisitos que estableció esta ley de participación ciudadana pues hicieron imposible el acceso de los ciudadanos a estos mecanismos de participación la realidad es que no ha existido menos desde que esta ley se aprobó no se ha dado uno de los supuestos que establece la mesa en relación a lo que se ha hablado de la ley orgánica municipal respecto a la revocación del mandato creo que no se actualiza el supuesto establecido por la ley orgánica municipal en virtud de que este ciudadano no había asumido el cargo y por lo tanto no hay mandato es decir no se le puede ni suspender ni revocar el mandato porque no ha tomado protesta del mismo en caso de que vamos a suponer se estableciera la dinámica de mantener a esta persona como autoridad tendríamos que esperar en primer término que llegado el momento de la toma de protesta compareciera a tomar protesta del cargo correspondiente para que en su caso una vez realizado esto entre bajo el supuesto que establece la misma ley orgánica municipal en caso de no presentarse a la toma de protesta bueno en este caso toda vez que se trata del supuesto pues ya sería el congreso quien tendría que tomar las medidas correspondientes para el caso sin embargo aquí es una actuación que la misma comunidad tiene antes de la toma de protesta del cargo es decir no se está vulnerando el ejercicio del cargo en este caso del presidente municipal que es a quien de una u otra manera sustituyen sino lo que se hace por parte de esta de esta comunidad es convocar a una nueva asamblea a efecto de plantearle a la misma asamblea la situación vivida en el ayuntamiento perdón en el municipio con respecto a este ciudadano y es la asamblea quien determina en su caso que se realice una vamos por llamarlo de una manera una nueva elección respecto a esta autoridad suplente que habrá de tomar protesta del cargo ahora bien en caso de que se apruebe este acuerdo sería el ciudadano Baltazar quien fue sustituido quien tendría vamos a su disposición los medios de defensa legales correspondientes para desvirtuar vamos o ir en contra del acuerdo que se dicte en este proceso de no hacerlo así pues yo creo que estaríamos respetando propiamente una forma de organización interna de libre determinación y de autonomía del municipio consagrado en la ruta y en la ruta de nuestra constitución federal después el señor consejero muchas gracias licenciado en el uso de la voz la consejera bautiza de las muchas gracias me gustaría precisar algo muy importante que se está dando mucha importancia acá en relación aquí a que si el señor Baltazar Santiago Hernández hizo realizó una conducta de carácter ilícito si lo hubo yo creo que son puras presunciones muy subjetivas que no compete este órgano en cierto momento tomarlo como base para decir ah pues es valio que se sustituya porque es una persona falto de probidad y honradez en un momento determinado creo que es otra instancia otra autoridad la que es competente para determinar si esa persona incurrió en alguna falta entonces yo creo que esto tampoco debe de ser un punto que se tome en cuenta para llevar a cabo esto es importante lo que acaba de comentar el representante del partido de Nueva Alianza que es una persona que no ha tomado el cargo que todavía no se le ha dado su constancia y todavía no se encuentre en funciones por lo tanto está muy a tiempo que la que la que la comunidad haya hecho saber a este instituto esta situación y que en su momento hayan determinado hacer el cambio y realizar nuevas elecciones creo que que esto es muy importante porque considero que cada caso en particular es distinto y que este órgano debe de tomarlo como tal es cuanto gracias consejera ¿alguien más en el uso de la voz? en segunda ronda en tercera ronda ¿alguien en el uso de la voz? en tercera ronda el consejero Oriol Pérez gracias presidente sin duda es un caso que genera debate y controversia dentro de esta mesa es también bastante cierto que las asambleas comunitarias o la asamblea general comunitaria como máximo órgano de decisión en las comunidades indígenas se convierte también en un órgano de deliberación en donde se puede juzgar el actuar de los miembros de la comunidad de hecho si recordamos que dentro de los requisitos de elegibilidad por así llamarle para que un ciudadano de una comunidad pueda acceder a un cargo de elección popular se encuentra efectivamente la honorabilidad el buen desempeño de sus cargos y por supuesto el cumplimiento a la comunidad y efectivamente la asamblea general comunitaria puede sancionar también en este caso conductas que sean de manera negativa hacia el propio pueblo o que atenten contra el bien común sin embargo quiero insistir en que en este caso pareciera que al menos los elementos que nos hacen llegar a nosotros pues es únicamente como ya lo señalaron en esta mesa también una cuestión meramente subjetiva y de la cual no hay elementos que pudieran probar que efectivamente se cometió una conducta ilícita y ahora sí con base en esta conducta pues que efectivamente la asamblea general comunitaria determinara cuál es la sanción y efectivamente la sanción pudo haber sido la destitución en el cargo porque ya no gozaba de la honorabilidad y por supuesto de la confianza de esta comunidad sin embargo al no existir estos elementos pues todo se queda en mera presunción en un señalamiento y de ahí que derive mi posicionamiento en que es una es un exceso por parte de la asamblea general comunitaria el destituir sin pruebas y asientes incluso de la revisión del expediente se puede desprender que cuando el fiscal hace el señalamiento a esta persona de haber sustraído la limosna me parece que ahora sí que el afectado o el señalado manifiesta que acudirá al ministerio público para realizar también ahora sí que mejor él es el que quiere levantar una denuncia por la difamación de la que es objeto sin embargo al llegar al ministerio público pues lo único que hacen es una conciliación ahí entre ambas partes porque pues no hay delito que perseguir simplemente el dicho de una persona de la cual pues no se puede comprobar para poder fincar las responsabilidades es decir si no hay una responsabilidad si no hay una condena si no hay un elemento probatorio o una prueba reciente que pueda determinar que se cometió una conducta ilícita creo que la asamblea general comunitaria tampoco puede determinar si a lo mejor en su libre determinación una sanción pero si al menos a esta institución o a un servidor no le proporcionan elementos suficientes para que esta asamblea haya realizado esta destitución o esta sanción hacia el ciudadano pues me parece que si se extralimitó es cuanto señor presidente gracias gracias consejero Uriel Pérez tiene el uso de la voz el licenciado Cervantes Ramírez representante del partido Nuevañez señor presidente nuevamente creo que respecto a este punto independientemente de los elementos probatorios que existan me parece que puede ser incluso imprescindente el tema de la carga material probatoria porque este consejo general del instituto estatal electoral no es ministerio público y tampoco es un órgano jurisdiccional no investiga delitos no recaba elementos probatorios yo creo que lo que hay que analizar específicamente respecto a este municipio es hablar de los antecedentes que se han realizado en el mismo respecto a los sistemas normativos internos recuerden recordemos todos que los sistemas normativos internos son precisamente normas de carácter consuetudinario que generalmente tienen una característica que es la tradición oral dentro de los pueblos y comunidades indígenas no son normas escritas por lo tanto creo que habría de analizarse a través de la dirección de sistemas y me imagino que así fue si existe algún antecedente similar dentro de esta comunidad donde la asamblea en una situación como esta antes de que se tome el cargo o la protesta del cargo correspondiente se haya dado un supuesto en el que se realice una nueva elección de un concejal que a juicio de la asamblea deja de reunir los requisitos establecidos para poder acceder a ese cargo no se trata de ver si hay elementos suficientes dentro de la asamblea es decir si está plenamente probado que este ciudadano cometió un ilícito lo que se trata de ver es si la actuación de esta comunidad de la asamblea y de su autoridad se está sujetando a su sistema normativo interno y en ese sentido creo que habría que analizar en su caso si existe algún antecedente donde en una situación similar a esta en este municipio de San Mateo Tlapintepé se se realizó una nueva elección ante una situación como la que se presentó en donde quien tendría que acceder al cargo dejó de tener las características en este caso de cumplir con los requisitos de la misma comunidad de esta vez es cuando se lo con se creo que sí gracias licenciado Cervantes alguien más en el uso de la voz en tercera ronda permítanme hacer brevemente el uso de la voz en tercera ronda creo que estamos ante un caso que nos puede enseñar mucho respecto de la grandeza que significa la asamblea comunitaria en los municipios regidos por sistemas normativos internos es lo que se tiene se tiene que en el año 2013 este municipio celebra una asamblea en donde elige a unas autoridades a un cabildo que va a fungir como autoridades por año y medio y posterior y al mismo tiempo elige algunas autoridades que va a fungir al término de este año y medio en ese entendido algo sucede al interior de la comunidad con la persona que en un primer momento había elegido como presidente municipal para este segundo segundo periodo de año y medio y la propia comunidad la propia asamblea decide que los actos cometidos a juicio de la asamblea por este individuo son calificados como actos de una persona deshonesta y le pierden la confianza a esta persona yo considero que efectivamente no es no es este órgano el que debe de calificar si existen o no los elementos para determinar si esta persona fue culpable y listo que se le señala o no y no es lo que se está calificando en el acuerdo que es lo que se está calificando en el acuerdo en el acuerdo se está calificando la decisión de lo que hemos llamado la máxima autoridad en el municipio que es la asamblea comunitaria y es al interior de esa asamblea en donde le dan derecho de audiencia a este señor y a juicio de la propia comunidad el señor pierde la confianza de sus vecinos y en función de eso determina que debe de existir una nueva persona que funja como su autoridad municipal y como parte de la representación de este municipio que es el ayuntamiento creo que el acuerdo que se propone en este sentido nos da una gran enseñanza si es que acompañamos en sentido positivo este acuerdo y es que se está se está actuando conforme a una interpretación integral del 2 constitucional y del 255 del Cipeo en donde se establece que las propias comunidades indígenas tendrán sus propios sistemas de resolver los problemas internos al municipio y eso es lo que se sucede el municipio resuelve y en ese sentido creo que este órgano debe de calificar si la elección es válida o no es válida en consecuencia es cuanto alguien más que desee hacer uso de la voz en tercera ronda si no hay nadie que haga uso de la voz señor secretario por favor someta a consideración de las y dos consejeros el proyecto de acuerdo respectivo señor presidente con su permiso consejeras y consejeros electorales se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IFC guión empleo guión cg guión cni guión 8 guión 2015 respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de San Mateo La Fiel Tepe que electoralmente se rige por sistemas normativos internos por lo que le solicito atentamente que sirvan manifestar el sentido de su voz consejero electoral maestro Gerardo García Maroquín en los términos del proyecto consejero electoral maestro Filiberto Chávez Méndez a favor del proyecto consejera electoral licenciada Rita B. López Vences en contra del proyecto por las razones expuestas consejera electoral maestra Norahí Laurel Sánchez a favor del proyecto consejera electoral maestra Elizabeth Bautista Velasco a favor del proyecto consejero electoral licenciado Uriel Pérez García en contra consejero presidente maestro Gustavo Miguel Mejuel don Ángela a favor señor presidente esta secretaría le informa que el proyecto de acuerdo IFC y homo pleo y en cg y en cni y en ocho y en dos mil quince respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de San Mateo Tlapiltepec que electoralmente se rige por sistemas normativos internos ha sido aprobado por una mayoría de cinco votos a favor y dos en contra Gracias señor secretario por favor continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del libro con su autorización señor presidente como punto texto del orden del día tenemos lectura análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IFC y homo pleo y un cg y un sni y un nueve diagonal dos mil quince respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago Llaveo que electoralmente se rige por sistemas normativos internos por lo que en los términos aprobados por este consejo general procedo a dar lectura a los puntos de acuerdo correspondientes a partir de la página veintiocho del proyecto que se ha circulado acuerdo primero se califica y se declara válida la elección del primer concejal suplente del ayuntamiento de Santiago Llaveo Oaxaca en la cual resultó electo el ciudadano Fernando Pérez Patriz segundo de conformidad con lo establecido en el considerando número ocho del presente acuerdo expídase la constancia respectiva a la ciudadana y a los ciudadanos que funcionan como concejales municipales del ayuntamiento de Santiago Llaveo para el periodo comprendido del primero de julio del dos mil quince al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis mismos que a continuación se relacionan el cargo del presidente municipal Fernando Pérez Patricio cinco municipal Tomás Asencio Pérez regidora de Hacienda Elena Blanco Jiménez regidor de salud Eloy Sánchez Rico y regidor de educación Juan Ramírez Santiago tercero en los términos expuestos en el considerando número nueve del presente acuerdo se hace una atenta recomendación a la autoridad electa del municipio de Santiago Llaveo para que continúe con la incorporación de la perspectiva de género en sus acciones que en el ámbito de sus competencias y atribuciones lleven a cabo para la renovación de sus próximas autoridades municipales a fin de que en futuras elecciones puedan llegar a alcanzar la igualdad de género solicitando para tal efecto el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas cuarto publica el presente acuerdo en el periódico oficial del gobierno del estado en atención a lo dispuesto por los artículos 15 parajo 2 34 fracción decimosegunda del código de instituciones políticas y procedimientos electorales para el estado de Oaxaca para lo cual se expide por duplicado el presente acuerdo así mismo hágase del conocimiento público en la página que tiene este organismo electoral en internet quinto notifíquese el presente acuerdo por conducto del director general de este instituto al honorable congreso del estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana organismo público local electoral del estado de Oaxaca en sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Oaxaca el día 30 de junio del 2015 el secretario general quien la fe consejero presidente Gustavo Miguel Mejero la gran secretario Francisco Javier Osorio Rojas en la cuenta señor presidente gracias señor secretario señoras y señores está a su consideración el punto de acuerdo respectivo en el uso de la palabra el consejero Uriel Pérez gracias presidente nuevamente haciendo el uso de la voz pues para señalar que con este último proyecto que estaríamos aprobando en lo que respecta a las elecciones ordinarias estaríamos cerrando ya lo que es este esta primera etapa que así le denominaría de lo que son las elecciones por sistemas normativos internos que tienen que renovar autoridades en este año 2015 se aprueba un primer acuerdo con ocho municipios y los siguientes acuerdos incluyendo el que está en mi mención estarían cinco acuerdos de manera individual con lo cual sumarían trece municipios en total a estos trece se sumarían a los dieciséis que se aprobaron en la sesión pasada que también corresponde a municipios que se rigen por un periodo de duración de año y medio y dándonos un total de veintinueve municipios que tienen este régimen estas autoridades que han resultado electas el día de mañana primero de julio estarán ya entrando en funciones y esto requiere también de hacer un llamado respetuoso a las instancias encargadas de la gobernabilidad para que en el ámbito de sus competencias y sus atribuciones puedan estar muy atentos para que este relevo de autoridades se realice en un clima de completa estabilidad y paz social para todos y cada uno de los municipios vale la pena mencionar que en el catálogo aprobado en noviembre de dos mil doce por el consejo general se incluye un total de treinta y un municipios que tienen inauguración en el cargo por año y medio sin embargo se están excluyendo en este dos mil quince o no excluyendo sería la palabra correcta están saliendo los municipios de santiago ochoapan y guelatao de juárez el primero santiago ochoapan por toda la conflictividad que ya se ha discutido ampliamente en esta mesa y que el tribunal electoral del poder judicial de la federación determina que la duración en el cargo de los concejales electos tendría que ser hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis por lo tanto sale de este de esta categoría de los municipios de año y medio en el caso del actado de juárez también vale la pena mencionar que ante la ausencia o la renuncia de los concejales propietarios suben obviamente los concejales suplentes y el congreso del estado por ser la instancia competente determina también validar primero la renuncia de los concejales propietarios y al validar el acta de cabildo donde ya toman posesión los concejales suplentes determina que permanezcan en el cargo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis por lo tanto también este municipio de Galatao sale de esta categoría de los municipios de año y medio en este sentido hago la aclaración para que se tenga el contexto de que de los treinta y uno municipios aprobados en este catálogo dos mil doce finalmente son veintinueve los que estamos calificando en estas dos sesiones la celebrada el día once de junio del presente año y la que estamos celebrando en este en este momento vale la pena también hacer el reconocimiento a los funcionarios de este instituto por el esfuerzo que han realizado principalmente en la dirección de sistemas normativos internos ya que sin duda es una labor es una tarea que implica una de verdad una dedicación de tiempo completo a todos y cada una de las actividades que tienen que realizar desde las reuniones de mediación que se realizaron en esta en este proceso ordinario como también el cumplimiento a requerimientos de los tribunales así como la atención a municipios que presentan conflictividad postelectoral o que se encuentran mandatados para realizar una elección extraordinaria en ese sentido tanto la dirección ejecutiva de sistemas normativos internos como el resto de las direcciones han colaborado de manera eficiente en el cumplimiento también de algunas actividades que encomiendan los propios tribunales por ejemplo en el caso de emisiones extraordinarias que ya en el siguiente punto estaremos abordando un municipio de ellos entonces va mi reconocimiento para todos los funcionarios que elaboran en este instituto y que de alguna manera se han involucrado de manera comprometida en los sistemas normativos internos y por supuesto para la dirección ejecutiva y por supuesto el llamado también para que redoblen los esfuerzos que han realizado hasta este momento y que todas las inconformidades las controversias que se plantean a partir de las comunidades puedan canalizarse de manera adecuada por la vía institucional y por supuesto que sean atendidos por los mediadores que son designados en términos también de la propia reglamentación electoral y por supuesto de lo que determinan en la dirección ejecutiva de sistemas normativos internos finalmente quisiera hacer el apunte para que se pudiera modificar también el punto de acuerdo tercero y de igual manera como lo he señalado en los anteriores acuerdos se pueda vincular al instituto de la mujer bojateña y se cambie la redacción para que quede con el apoyo y colaboración de la secretaría de asuntos indígenas y del instituto de la mujer bojateña es cuarto señor presidente muchas gracias muchas gracias consejero muriel perez gracias alguien más en el uso de la voz en el uso de la voz la consejera López gracias presidente bueno igual quisiera comentar que respeto mucho la decisión de las asambleas que hemos estado realizando y que pues no he acompañado yo entiendo que es la decisión y que es la máxima autoridad pero solo quiero recalcar que creo que no es esta la instancia que tendría que resolver y en este sentido en el caso del municipio de Santiago ya veo no es la excepción por ya que considero que es aplicado el artículo 86 de la ley orgánica municipal que prevé los casos de fallecimiento de los mismos este integrantes del cabildo entonces este considero que nuevamente hago esta esta precisión que creo que es el congreso que tiene que definir y realizar los mecanismos y los procedimientos que correspondan y no nos corresponde a nosotros así que nuevamente en contra de este proyecto gracias gracias consejera tiene el uso de la voz la consejera Odiales nuevamente yo planteo la situación de ya veo en función de que la persona que era el suplente que tenía que tomar posesión el día de mañana fallece pero mucho antes de tomar posesión o sea ni siquiera estaba próximo a hacerlo porque falleció en el 2014 entonces tenía el municipio que nombrar a su nuevo presidente municipal suplente porque que estaba pues ya se murió y ahora bien la persona que era la esposa de este señor reclamó que ella fuera la que hiciera el ejercicio del poder que su esposo era el que iba a ejercerlo pero los puestos de elección popular pues no se heredan entonces a mí me parece bien de que la asamblea general comunitaria hiciera el nombramiento de la nueva autoridad puesto que no estaba ni en funciones ni próxima a tomar funciones ni nada este señor pues desafortunadamente para la comunidad fallece mucho tiempo atrás entonces pues está yo pienso que en el ejercicio de su autodeterminación y en el ejercicio de poder nombrar a sus autoridades con base en el derecho concierto denario la asamblea general comunitaria lo ejerce y es aquí que tenemos el proyecto de acuerdo gracias gracias consejero alguien más en el uso de la voz en segunda ronda alguien de la mesa que desea hacer uso de la voz en segunda ronda en segunda ronda la consejera Bautista de Nascu muchas gracias presidente a mí me genera también duda este proyecto de acuerdo en relación a a la ciudadana Lorenza Pacheco Pérez de diversos escritos que que dice aquí el proyecto que presenta ella ante este instituto por un lado queriendo este pues ser ella la que asuma el cargo por ser la esposa del difunto que pues realmente esto no se hereda pero me llama la atención el hecho de los escritos en relación a que ella argumenta que no se le ha dejado participar yo creo que debemos al menos tener muy claro que la libre autodeterminación de las comunidades es un derecho fundamental sin embargo lo que hemos estado viendo es que también se vulneran los derechos de las minorías por el hecho de no ser incluidas en los procesos de designación si bien es cierto que dicen que participó en diversas mesas de diálogo en el cual estuvieron presentes pues a mí me deja mucha duda el hecho de que pues ella haya manifestado y la verdad yo no tuve a la mano el expediente solamente conozco este acuerdo no me da certeza de que lo que esté aquí plasmado es lo que realmente existe en un documento en un expediente y no lo tuve a la mano porque nunca llegó a mis manos de que lo pedí con tiempo y este nunca lo pude analizar no es tanto en la situación de que está pasando con estos cargos sino que también a mí yo creo que tengo una responsabilidad que es la certeza la legalidad la imparcialidad entonces creo que estamos excluyendo a las minorías y las minorías también son importantes todos somos iguales independientemente de las circunstancias y las razones por las cuales se estén argumentando que tienen un derecho deben hacerlo valer y sería muy grave que valiéndose estas comunidades de esta libre autodeterminación excluyan cuando se está luchando precisamente por la inclusión cuando se está luchando precisamente porque se respeten los derechos de todos no importando siendo mujer hombre edades no importa creo que ese es el mensaje que se está dejando independientemente de lo que ella argumente que pueda hacerlo valer también o también el municipio se me hace totalmente grave muy grave esta situación y yo me voy a pronunciar en contra porque no conozco el expediente porque tenía yo derecho a conocerlo y nunca llegó a mis manos lo que pasó con la dirección de sistemas normativos internos y como no tengo la certeza en mis manos pues voy en contra gracias gracias consejera en el uso de la voz el representante del partido de Valencia señor presidente nuevamente para insistir en la dinámica de mi apreciación respecto a este a este caso considero que los supuestos establecidos en la ley orgánica municipal cobran aplicación respecto a aquellos concejales que se encuentran en ejercicio del cargo sin embargo aquí considero que es es que el consejo pueda otorgar esta posibilidad a la comunidad en este caso para realizar la sustitución de quien falleció si en este supuesto se le diera aviso al congreso del estado se trata de el suplente el congreso determinaría en su caso que pues no están en condiciones de realizar una nueva elección y que por lo tanto quizás podamos tener otro municipio más con un administrador municipal y bueno quizás soy muy empático en ese sentido pero la historia ya la sabemos todos el máximo tribunal en materia electoral de este país todavía en algunos comentarios que se han tenido y pláticas con ellos de los magistrados de la sala superior les sorprende el por qué todavía en Oaxaca existe esa figura de administrador municipal los problemas más graves que se han suscitado en los municipios de sistemas normativos internos se han generado precisamente donde ha existido esa figura de administrador municipal donde de repente existen situaciones de ingobernabilidad donde ya no hay condiciones para realizar una nueva elección y una lista interminable de pretextos para que el administrador municipal concluya el periodo incluso que le correspondía a la autoridad municipal y hemos tenido casos en Oaxaca donde ese mismo administrador continúa más allá o pretende el congreso que continúe más allá de los tres años que le correspondía en su caso a la administración municipal por lo tanto creo que si es importante darle la posibilidad a las comunidades indígenas que en casos como estos pues sean ellos quienes determinen quién habrá de asumir la posición de presidente municipal es cuanto señor consejero presidente gracias señor representante alguien más en el uso de la voz en segunda ronda en tercera ronda alguien que desee hacer uso de la voz si no hay nadie más que haga uso de la voz por favor señor secretario proceda proceda a someter a consideración de las y los consejeros la propuesta realizada por el consejero Uriel Pérez y una vez posteriormente una vez hecha y votada la propuesta proceda a someter a consideración el acuerdo con el con el engrose si lo hubiere respectivo en el uso en el uso de de la de la palabra para una moción de procedimiento del consejero Gerardo García Gracias consejero presidente solo para pedir una moción en relación con la votación que vamos a efectuar y respetuosamente insistir en mi propuesta que hice al inicio de esta sesión en los primeros asuntos que votamos y está fundada en el artículo 19 región quinta del reglamento de sesiones del consejo general en el que se establece que en el orden que debamos desahogar la sesión es primero someter a consideración el proyecto tal y como se está dando en una primera instancia y después pasar a considerar los posibles engroses esto es que sigamos el orden en el tiempo que hemos venido conociendo los documentos y las propuestas de engrose para poder ir en esa en ese mecanismo que el mismo consejo se ha dado a través de su de su reglamento muchas gracias consejero presidente con gusto señor consejero para aclarar el procedimiento en términos del artículo 19 que comenta y como se ha establecido en este en este consejo o ha establecido esta presidencia pero en términos como de declarar el procedimiento por favor señor secretario consejero consejero con su prelito señor presidente en términos del artículo 19 del reglamento de sesiones que me permito dar lectura el artículo 19 del desarrollo de asuntos en las sesiones ordinarias se abordarán los asuntos listados y si soa preferentemente de conformidad con el siguiente orden presión primera lista de asistencia verificación del quórum y instalación de la sesión segundo lectura y en su caso aprobación de la inclusión de asuntos listados fracción tercera lectura y en su caso aprobación del orden del día la fracción cuarta lectura y en su caso aprobación de las factas de sesiones anteriores por instrucciones del presidente que el secretario hará las correcciones que procedan fracción quinta lectura y en su caso aprobación de proyectos de acuerdo o resolución si existiera la necesidad de engrose del proyecto el presidente girará instrucciones para tal efecto fracción sexta lectura de informes fracción séptima asuntos generales y fracción octava clausura de la sesión y si sobre para las sesiones extraordinarias o especiales el desarrollo de los asuntos se ajustará a la convocatoria de la misma atendiendo en lo que corresponda a las disposiciones previstas en este artículo de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión Sí, únicamente en cuanto al procedimiento establecido en el artículo 19 se ha llevado a cabo y en el orden desahogado en el proyecto de orden del día y en el sentido de las votaciones económicas, en el sentido de la modificación de acuerdos no se establece el orden en el que se plantea, no se establece de manera expresa estas votaciones económicas para modificación de asuntos. Para moción el consejero Uriel Pérez. Gracias presidente. Me parece que esta cuestión de procedimiento puede ser solventada a partir del artículo 24 del reglamento de sesiones donde habla más detalladamente acerca de las votaciones pero para no entrar en el detalle de votación nominal, económica y todo lo que describe en los numerales y fracciones del artículo al que refiero me parece que el procedimiento que se debiera seguir es que efectivamente primero se someta a votación la modificación que se tenga que hacer a un acuerdo porque de lo contrario estaríamos aprobando un acuerdo como se está presentando en un primer momento por la Secretaría General y creo que estarían ya fuera de lugar si posteriormente queremos ahora sí que coloquialmente decir meter mano a un acuerdo que ya nosotros mismos aprobamos. Recordemos que el código de instituciones políticas dice que pues este consejo no tiene la atribución para retractarse o para desconocer un acuerdo que nosotros ya aprobamos. Es cuanto señor presidente, gracias. Gracias señor consejero. Señor secretario, por favor proceda en los términos sindicados interiormente. Con permiso señor presidente, consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consultaría si es de aprobarse la propuesta efectuada por el consejero Uriel Pérez García en el sentido de modificar el tercer punto de acuerdo en relación a eliminar la palabra solicitar para tal efecto de la recomendación que se hace en las autoridades electas para incorporar la perspectiva de género en su próxima elección, el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas e incluir al Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Por lo que le solicitaría atentamente que de estar por la afirmativa se sirviera manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señor presidente, esta secretaría me informa que la propuesta efectuada por el consejero Uriel Pérez García para modificar el tercer punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de votos. Y con su autorización, señor presidente, procedo a tomar la votación del proyecto de acuerdo con la modificación transporal. Consejeras y consejeros electorales se consultan si con la modificación aprobada es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-9-2015 respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago Llaveo que electoralmente se rige por sistemas normativos internos. Por lo que le solicito atentamente que se sirvan manifestar en el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Gerardo Valsema Roquín. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Piliberto Chávez Méndez. A favor. Consejera electoral, licenciada Rita Bel López-Ménez. En contra del proyecto por la región. Consejera electoral, maestra Norahíla Uribe Sánchez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Elizabeth Bautiza Belazo. En contra. Consejero electoral, licenciado Miguel Pérez García. A favor. Consejero, presidente, maestro Gustavo Miguel Mejero Nájera. A favor del proyecto. Señor presidente, esta secretaría le informa que el proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-SNI-9-2015 con las modificaciones aprobadas por este consejo respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago-Yabeo, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos, ha sido aprobado por una mayoría de cinco votos a favor y dos en contra. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con su autorización, señor presidente, consejeras y consejeros electorales, como séptimo punto del orden del día, tenemos lectura, análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo IEPC-OPLEO-CG-SNI-10-2015 respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de San Juan, o solo TPEC, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos en cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente número JDC-02-2015, por lo que en los términos aprobados por este Consejo General procedo a dar lectura a los puntos de acuerdo correspondientes a partir de la página 60 del proyecto. Acuerdo. Primero, de conformidad con lo establecido en los considerandos cuarto y quinto del presente acuerdo, se califica y se declara legalmente válida la elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Juan, o solo TPEC, Oaxaca, celebrada mediante asambleas generales comunitarias de fecha 14 de junio del 2015, en las que resultaron electos los ciudadanos que a continuación se precisan y que fungirán hasta el 31 de diciembre del 2016, en consecuencia expidas en la constancia respectiva en los términos siguientes. Cargo. Primer concejal. Nombre. Serafina Aragón Heredia, propietario. Ángela Rivera Cruz, suplente. Segundo concejal. Abel Ramos Ruiz, propietario. Amadeo Aragón, suplente. Tercer concejal. Alberto Hernández Pérez, propietario. Rufino Zabaleta Pérez, suplente. Cuarto concejal. Asunción Hernández Martínez, propietario. Leóncio Balino Villavicencio, suplente. Quinto concejal. Ramiro Cruz González, propietario. Félix Aragón Hernández, suplente. Segundo, en los términos expuestos en el considerando número 4 del presente acuerdo, se hace una atenta recomendación a la autoridad electa del municipio de San Juan de Solotepec para que continúe con la incorporación de la perspectiva de género en sus acciones que en el ámbito de competencia y atribuciones lleven a cabo para la renovación de sus próximas autoridades municipales a fin de que en futuras elecciones puedan llegar a alcanzar la igualdad de género solicitando para tal efecto el apoyo y colaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Tercero, publica el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en atención a lo dispuesto por los artículos 15, paráfro 2 y 34, fracción 12, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para lo cual se pide por duplicar el presente acuerdo. Asimismo, hágase del conocimiento público en la página que tiene este órgano administrativo electoral en internet. Notifiquese el presente acuerdo por oficio al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca para los efectos legales pertinentes. Así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca, en sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Cuales, Oaxaca, el día 30 de junio del 2015, ante el Secretario General, quien da fe. Consejero Presidente Gustavo Miguel Mejuelo Nájera, Secretario Francisco Javier Osorio Rojas. En la cuenta, señor Presidente. Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, está a su consideración el proyecto de acuerdo respectivo. Tiene el uso de la voz el consejero Gerardo García Marroquín, en primera. Gracias, consejero Presidente. He tomado el uso de la palabra en este punto del orden del día de esta sesión para referirme en algunos aspectos del acuerdo que está en nuestra consideración y destacar principalmente lo ocurrido el 14 de junio pasado, es decir, hace 16 días, en la jornada electoral que vivió el municipio de Otonotepec. Bueno, fundamentalmente porque nos encontramos frente a una elección que resultó muy reñida, muy competida entre la planilla roja y la planilla blanca, debido a que la cantidad de votos que tenemos entre una y otra propuesta política, entre una y otra planilla, resulta en lo siguiente, en los totales para la planilla roja son 675 votos y los totales para la planilla blanca son 722 votos. Es decir que tenemos aquí una diferencia de muy pocos votos, 47 votos entre una y otra planilla. Y en razón de eso, la planilla que fue menos favorecida vino al Instituto Estatal Electoral a solicitar que hiciera un recuento de votos, aludiendo justamente a una regla que sí está establecida, pero para el sistema de partidos políticos, si todos recordamos el origen de esa reforma de 2007, pues viene de aquella elección presidencial tan competida de 2006. Debido a eso, ahora ya tenemos esa regla en el régimen de sistemas de partidos, pero aquí estamos justamente viendo y calificando la elección de sistemas normativos internos. Y por eso mismo, desde mi punto de vista, el Instituto no puede efectuar con fundamento legal esa diligencia. Desde luego que queda a salvo el derecho de la planilla menos favorecida y de los integrantes de la misma para exponer frente al tribunal sus impugnaciones. Sin embargo, también debo decir que hubo un intento de que se llevara a cabo una reunión de mediación en donde solo acudió la planilla que obtuvo más votos, la planilla blanca, y no asistió a la planilla roja. Eso que estoy comentando está considerado en el proyecto de acuerdo que está ahorita en discusión. Y creo importante haber dicho esto porque no podemos nosotros permitir que reglas de un sistema se pasen al otro. Es muy grave eso, si lo permitimos en esta elección. Y pues bueno, ya sabemos que la ruta del tribunal es la que podrán cursar los que se sientan lesionados en sus derechos a partir de las jornadas comerciales que se lleven a cabo en los municipios por el régimen de sistemas normativos internos. Dicho esto, también quiero, en una situación poco usual, felicitar a la planilla ganadora, a la planilla blanca, a la totalidad de los integrantes de la planilla, y principalmente a la primera concejal, la ciudadana Serafina Aragón Heredia, quien hoy nos acompaña en esta tarde-noche de sesión, y seguramente en la acompañada de varios integrantes de la planilla. Y mi reconocimiento, además de hacerlo, y felicitarla, es porque advierto que en el proyecto de acuerdo tenemos aquí una cantidad de antecedentes que nos reflejan la promoción que estuvieron realizando ese activismo judicial para llegar a finalizar en una jornada electoral y que esta elección extraordinaria se pudiera llevar a cabo. Incluso, debo decirlo así, nosotros, como instituto, fuimos amonestados porque a juicio del tribunal no teníamos o no desahogamos en el momento que nos indicaron una diligencia que tenía que haberse efectuado aquí. Pero no por eso, nosotros no tendríamos que validar y no tendríamos que actuar como lo solicitó la planilla ganadora con celeridad, como lo ha venido pidiendo, incluso comentado en diversos medios de comunicación aquí en la entidad. Creo que este Consejo está actuando a tiempo, está actuando apegado a la legalidad y está tomando una decisión que respeta la decisión de los pueblos y comunidades indígenas y creo que este resultado un poco se ve porque quien encabeza la planilla ganadora es una mujer. y por eso mismo aprovecho para hacerles la felicitación porque si ya hemos estado hablando en mucho del tema de género en nuestro instituto, es necesario destacarlo el día de hoy ya que tenemos el resultado, que estamos por aprobar en este proyecto de acuerdo y qué bueno que así se haya dado mi felicitación para la planilla e insisto principalmente a la ciudadana Serafina Aragón Heredia. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero García Marotu. Tiene el uso de la voz la consejera Ordeo de Sechis. Gracias, señor presidente. Quise tomar la palabra precisamente para hacer resaltar la situación de este acuerdo. Para mí este acuerdo, esta elección va a ser una elección emblemática porque llegó mucho tiempo, es una elección extraordinaria, en primer lugar estamos mandatados para que se realizara la elección, pero llevó mucho tiempo llegar a una conciliación entre las partes, llegar a una conciliación entre todos los grupos que iban a participar dentro de la comunidad para poder realizar la elección. No fue fácil en la dirección de sistemas normativos enteros, aquí también quiero felicitar porque hicieron una labor de estar mediando y estar citando a diferentes reuniones, esto no fue dos, tres, esto fue varios meses que nos llevó, que pudiéramos llegar finalmente a realizar una elección en San Juan o Zolotepec el 14 de junio pasado, en donde finalmente una planilla resultó ganadora. Pero podemos decir que llegamos a un feliz término sin haber tenido unas situaciones de enfrentamiento entre las partes dentro de la comunidad y que nos hubiera llevado a resultados fatales en las personas. Así es que quiero felicitar a todos los que participaron, la civilidad de la comunidad, la civilidad de los que estaban enfrentados, los que pudieron llegar a tomar los acuerdos para que finalmente estemos en este punto, llegando a tomar una resolución en relación con esa asamblea que se dio. Así es que muchas felicidades a la comunidad, muchas felicidades a la dirección de sistemas normativos y enhorabuena a todos los que estén participando en ello. Gracias. Gracias, consejera. Tiene el uso de la voz en primera ronda el licenciado Cervantes Ramírez, representante del Partido Nuevo Leyes. Muchas gracias, consejero presidente. Sin duda es trascendental este acuerdo, sobre todo por lo que implica en el tema de la participación de la mujer precisamente en elecciones de sistemas normativos internos. Y creo que esta es una muestra clara de que cuando hay voluntad y sobre todo esa intención de participar en una asamblea comunitaria o en una elección dentro de un municipio, pues las cosas pueden verse cristalizadas. Creo que a partir de ahora, como lo dije en mi primera intervención, tenemos enfrente un gran desafío que es precisamente que podamos ir armonizando precisamente ese tema de participación sin que esto repercuta de manera social. Tenemos que ir concientizando a todos los pueblos y comunidades de nuestro Estado de que es necesaria la participación y la inclusión de la mujer para poder acceder en igualdad de circunstancias del varón a los cargos relevantes dentro de los ayuntamientos. Me llama mucho la atención lo que precisaba el presidente y el consejero Marroquín en relación a que hay un grupo que plantea que se realice un recuento de votos respecto a esta elección pretendiendo asemejar la misma a una elección de partidos políticos. Quizás esta forma de semejanza pretende fundamentar esta situación en el hecho de que para la realización de esta elección se haya establecido el modelo o el sistema de planillas y entiendo la instalación de urnas y lista nominal a efecto de poder llevar a cabo la votación. Sin embargo, creo que independientemente del argumento que esgrimió el consejero Marroquín también es muy importante resaltar que si en un momento dado ellos tratasen de establecer una dinámica analógica entre esta elección y una elección de partidos políticos pues no se actualizaría el supuesto que establece nuestro código electoral en relación al recuento y que establece en específico que si antes del inicio de la sesión de cómputo municipal se presume una diferencia del uno o menos porcentaje en la votación se procedería en su caso a realizar el recuento de votos. En el presente caso y haciendo números de manera muy rápida tenemos que el porcentaje de la votación que obtuvo la planilla ganadora corresponde al 50.8% y la planilla en este caso que es la planilla blanca la planilla roja obtendría un 47.5% de la votación y habría una diferencia del 3.3% de votación entre la planilla ganadora y la planilla que en su caso, vamos, no le fue favorecido en su plan. En ese tenor, pretendiendo hacer una aplicación analógica de las normas que rigen el sistema de partidos políticos a esta elección que por su naturaleza quizás tenga una cierta semejanza pues no actualizaría el supuesto que establece nuestro código, nuestra legislación y por lo tanto, de cualquier forma, este consejo estaría impedido legalmente para realizar la apertura, en este caso, del paquete electoral o de la URRA donde se contienen los votos emitidos por los ciudadanos y realizar el recuento. Es cuanto, señor consejero presido. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el consejero Uriel Pérez García. Muchas gracias, señor presidente. Ya se ha hablado efectivamente de esta elección de esta jornada sin duda ejemplar, emblemática y efectivamente también hago el uso de la voz para externar mi reconocimiento a la comunidad por lo menos por tres elementos que identifico en este caso. La primera es que por vez primera se permite la participación de las agencias en la elección de sus autoridades municipales. La segunda es que la participación de las mujeres se refleja ahora de manera efectiva. Recordemos que dentro de las controversias que generan mayor polarización y que han llevado a la adecuación de los propios sistemas normativos internos en las comunidades ha sido la que deriva precisamente de la violación al derecho fundamental de votar y ser votado tanto de las agencias como, por supuesto, de las mujeres en estos municipios. Me parece que la recomendación que se hace por parte de este Consejo General en términos de la perspectiva de género será atendida de manera muy puntual en este municipio. Será atendida de manera muy puntual porque nos encontramos efectivamente ante un cabildo que lo encabeza una mujer. Y sin duda me parece que la concejal electa en este caso como presidenta municipal no tengo duda en que hará todas las acciones que dentro del ámbito de su competencia y atribuciones le permitan para que en lo subsecuente en las elecciones que están por realizarse en el próximo año pueda hacer todo lo necesario para que se garantice ya como se hizo en esta elección, se garantice el derecho de las agencias a participar en el ejercicio del voto para elegir a sus autoridades. Y por supuesto que también se garantice el pleno ejercicio del derecho a voto de las mujeres y que por supuesto se vea reflejado como en este caso en la integración del cabildo por dos concejales mujeres y que mejor que en el cabildo lo encabeza precisamente una presidenta municipal. Como número tres, tengo un elemento también que ya lo han mencionado en este momento que es el escenario complejo que deriva en una polarización y radicalización de los grupos que se vio a lo largo de todo este proceso de mediación y de generación de acuerdos, pero que al final de cuentas se ve reflejado en una jornada que yo la consideraría una jornada ejemplar en términos de la estabilidad política, de la paz social que privilegió en el municipio. Al final de cuentas se evidenció que la voluntad política estuvo por encima de los intereses de cada uno de los grupos y se vio el bien común por encima de todas estas diferencias. Reconozco entonces y felicito al municipio por generar los acuerdos, por haber mostrado esta voluntad para que en un clima tan complejo, en un contexto tan difícil pudieran generar los acuerdos necesarios. También felicito a la Dirección de Sistemas Normativos Internos por todos los trabajos de mediación que realizaron, les decía, en un contexto muy complejo, pero que además no perdamos de vista que fue atendiendo también la resolución del Tribunal Estatal Electoral. Y ante esta resolución del Tribunal Estatal Electoral, también cabe mencionar que se fijaron plazos muy cortos, plazos de 24 horas, para que ese instituto rindiera los informes correspondientes a cada una de las acciones que se estaban realizando. Algo que sin duda involucró una tarea bastante difícil a cargo de los mediadores que estaban en este municipio, debido a que el hecho de fijar un plazo tan corto, sin tomar en cuenta la distancia y la carga de trabajo que implica la elaboración de un informe, pues efectivamente ponía a los funcionarios a redoblar esfuerzos. Por eso también felicito a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos y a sus funcionarios, a los mediadores encargados de este municipio, y por supuesto felicito a la comunidad por haber puesto por encima el bien común de dejar de lado los intereses de cada grupo. Finalmente, para que podamos también continuar con esta perspectiva de género, hago nuevamente la propuesta para modificar el punto de acuerdo segundo en términos de que sería con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Indígenas y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Es cuando, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, consejero Uriel Pérez. ¿Alguien más en el uso de la voz? En segunda ronda, ¿alguien desea hacer uso de la voz? En tercera ronda, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay nadie que haga uso de la voz. Señor Secretario, le pido, por favor, que someta a consideración la propuesta realizada por el consejero Uriel Pérez Garza. Gracias, señor Presidente. Por favor, que le solicito atentamente que, de estar por la afirmativa, que sirvan manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Señor Presidente, esta Secretaría le informa que la propuesta efectuada por el consejero Uriel Pérez Garza para la modificación del segundo punto de acuerdo fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda a someter a consideración de los consejeros el proyecto de acuerdo respectivo. Con su permiso, señor Presidente. Con su permiso, consejeras y consejeros electorales, se consulta si con la modificación aprobada es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPC-Opleo-CG-SNI-10-2015 respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de San Juan o Solotepec, que electoralmente se rige por sistemas formativos internos, en cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente número JBC-02-2015, por lo que le solicito atentamente si sirva manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Gerardo García Marroquín. A favor, de proyecto. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor, de proyecto. Consejera electoral, licenciada Rita Bel López-Ménez. A favor. Consejera electoral, maestra Norahílda Uribele Sánchez. A favor, de proyecto. Consejera electoral, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Consejero electoral, licenciado Uriel Pérez García. A favor. Consejero presidente, maestro Gustavo Miguel Mejero Nájera. A favor. Señor presidente, esta secretaria le informa que el proyecto de acuerdo IEPC-Opleo-CG-SNI-10-2015 respecto de la elección de concejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de San Juan, Monsolotepec, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos en cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente número JDC-02-2015 ha sido aprobado por unanimidad de voto. Gracias, señor secretario. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, señores ciudadanos y ciudadanas representantes de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día y siendo las 21 horas con 3 minutos del martes 30 de junio, se clausura la sesión. y se instruye al secretario para que sirva dar inicio a la sesión extraordinaria. Gracias. 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 Gracias.